...de Antonio Grimau, que tiene muchas ganas de volver al teatro. Exactamente, él nos habló de la última obra que hizo al final del Arcoiris, que fue un éxito total. Así que escuchamos a él sobre Elio. Y hablando de tablas de dirección de teatro, finalizaron hace muy poquito al final del Arcoiris. El balance. Al final del Arcoiris, sí. El balance ha sido maravillosamente placentero y gratificante, en todo sentido de la palabra. Yo tenía muchas ganas de laburar con Ricky Pascus, con Karina, Favero, acompañándome al piano en un pedazo de canción. O sea, la verdad es que el proyecto Los Compañeros, Benjamín Rojas en su momento, Federico Amador, Víctor Malagrino, Héctor Calmet en la escenografía. O sea, la verdad es que un teatro de la calle Corrientes como el Apolo, todo cerraba como para que fuera un proyecto tan brillante como lo fue, en todo sentido. Crítica, público, y la posibilidad de repetirlo ahora, tal vez en un teatro céntrico, que creo, por ahí es El Tabariz. Eso no se sabía, o sea, acabas de contar algo. No, no, está Ricky Pascus gestionando la posibilidad de que reestrenemos en esa sala. Y la verdad es que sería una posibilidad para el espectáculo que se merece, porque hay mucha gente que no lo ha visto y que lo reclama, ya sea por Facebook o por mail o por tantas cosas ahora que tenemos la posibilidad de acercar a la gente al espectáculo. De modo que para mí y para mis compañeros sería muy muy lindo volver a reiterar la experiencia al final del arco iris.